¿Qué es el Cine Negro? La opinión de mucha gente hablando en encuentros y demás es muy valiosa. Por lo tanto, yo si hay algo que valoro del encuentro GeneXus es juntamente eso, digamos. Además del contenido, que siempre es muy importante, es la capacidad de la gente a hablar, discutir y ver diversidad de opiniones o puntos de vista diferentes que en momento y certidumbre hacen la cosa muy importante. Yo, en este momento, cuando vinieron a hacerme la entrevista, estoy preparando mi charla para el evento. Así que les quería contar cuál es mi estado de situación en este momento. Son los conjuntos de libros que descarté. Y en este momento tengo tres libros sobre los que quisiera basar mi charla. Uno es Los mitos de la innovación, el otro es Dealing with Darwin, y el otro es un libro que dice que es Gerenciando las mudanzas. El problema que tengo es que tengo que elegir solo uno de esos tres. Así que, bueno, si quieren saber cuál efectivamente elegí, vengan al evento. Muchas gracias.